Habitualmente reflejamos cada uno de los informes de nuestros colegas de Colsecor. Muy interesantes. Sí, muy interesantes, por cierto, y además muy, pero muy didácticos y que marcan la realidad económica, el movimiento económico mes a mes, no solamente de lo que pasa en el país en general, sino también haciendo una mirada sobre algunos productos muy específicos y también esa comparación permanente, ¿no? De lo que sucede, por ejemplo, en las grandes ciudades, como Buenos Aires, con aquellas pequeñas en el interior del país. Te agrego eso por lo federal, ¿no? Exactamente. Tiene una mirada federal muy significativa, que es la que nos gusta representar aquí justamente en Telediario Federal. Gerardo Sánchez, economista de Colsecor, está con nosotros. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo acá. No, por favor, el placer es nuestro. Allí para estar hablando de un nuevo informe de Colsecor, este que nos traen, y allí tenemos, ¿no?, en lo que es, ni más ni menos, en la página, en el Zócalo, el tema del cemento. Cuando uno habla de la bolsa de cemento, vaya, ¿qué unidad para estar midiendo la actividad económica, no? Sí, bueno, nosotros, como vos decías, medimos en un conjunto de localidades muy variadas. En el último mes, sacamos información de 33 localidades, de 7 provincias distintas. Según el mes, esto va variando, son 7, 8 provincias, con todas localidades que están asociadas a la Fundación Colsecor, cooperativas que están asociadas a la Fundación Colsecor. Y lo que vemos con el cemento es que está teniendo una evolución muy por debajo de la inflación. Voy a hablar, si lo comparamos con los otros bienes que relevamos, que son los combustibles, está muy por abajo. Este 111 que está mostrando en el Zócalo, lo vemos en los combustibles, estamos hablando de arriba de 210%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde la devaluación de diciembre hasta acá, el cemento se ha regido más por la demanda que por la propia dinámica inflacionaria o devaluatoria. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Porque estamos haciendo base en el informe que han presentado hace algunos días nada más, lo que es justamente estas mediciones propias que tienen que ver con la unidad media que es el cemento. Y bien nos decía, Gerardo, que están marcando un aumento por debajo de lo que es la inflación, pero asimismo con una demanda que no crece, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahí Cava dice 0% y ya es el segundo mes que el precio del cemento no varía. O sea, está quedando muy por detrás en términos relativos, pero tiene que ver con esto, que la actividad, la construcción, justamente cuando fue los últimos días de la semana pasada, se dio el último dato de actividad económica y la construcción todavía no levanta. No levanta. O sea, es uno de los sectores que todavía viene muy rezagado y eso nosotros lo estamos viendo en los precios. De hecho, de las 33 localidades, a nosotros en 21 o se mantuvo el precio o disminuyó. O sea que hay mucho recomodamiento de precios en la actividad que cayó, según la estimación del INDEC, un 20% interanual. Hablaba de combustible, Gerardo, también lo han medido, ¿no? Una medición histórica y que marca también, digo, esto te hago un paréntesis, esa brecha histórica, ¿no? Que todavía no se recorta entre la Ciudad de Buenos Aires, Cava y el interior del país y los distintos puntos del interior en un precio diferenciado, ¿no? Exactamente. Los combustibles, nosotros ya estamos hace más de dos años haciendo este relevamiento y es algo estructural que los combustibles son más baratos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en promedio que en las localidades. Sí. Casi, o sea, de las 33, dos localidades que están en la Patagonia que tienen un esquema en específico, el resto. Todas tienen el precio del combustible más caro, digamos. Y esta brecha se ha ido achicando, Gerardo, porque hay un intento del gobierno de... Primero fue Alberto Fernández que lo hizo en un par de oportunidades muy cortita y el gobierno de Javier Milay en cada uno de los aumentos también lo ha diferenciado. ¿Esa brecha se acortó? Sí, se está acortando, lo que veníamos diciendo, se está acortando por arriba. ¿Qué es lo que quiere decir? A ver. Que el precio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la nafta sobre todo, está creciendo en dólares mucho más que el precio en las localidades. Para ponerlo en números, de la devaluación para acá, la nafta en promedio en las localidades aumentó un 15% en dólares. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mismo periodo fue un 25. Claro. Entonces, se está acortando esa brecha por arriba, por el precio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentó mucho más. Los dos están aumentando en dólares que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más. Hoy la brecha es de un 8% en nafta. ¿Se puede hacer una comparación, como recién hablábamos, del cemento, esto del consumo? Porque estamos viendo y observando distintos informes que estamos en un nivel de muy poca utilización de combustible en la Argentina, ¿no? Es decir, que no crece tampoco la demanda de combustible. No, el precio, lo que tiene el precio del combustible es que es un precio totalmente regulado. O sea, hay un acuerdo. De hecho, ya sabemos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires este mes, o sea, el mes pasado bajó un 1%, este mes va a aumentar un... Digo, pero más allá de la variación de precios, lo que te quería decir, Gerardo, es que el consumo no aumenta, digamos, más allá del precio, nada más, lo que marca, digo, un régimen de actividad económica, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que el combustible, después podemos hacer la distinción entre nafta y gasoil, no solamente es para transportar, sino es un insumo... Claro, un insumo de la industria. Que es un sector que no está repuntando. Exactamente. Pero sí se ve, cuando hablemos del gasoil, se ve que la actividad agrícola sí está aumentando con respecto al año pasado, porque el precio del gasoil en las localidades está por encima que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, se ve una demanda mayor de gasoil, que básicamente es un insumo agroindustrial. Claro. Eso es toda una curiosidad también, ¿no? Que el insumo agroindustrial, por excelencia, que se utiliza en el interior del país, está más caro que en la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, lo utilizan los autos 10 en su mayoría. Exactamente. Nosotros siempre decimos eso, o sea, como hay regímenes especiales por cuestiones de producción, pero el gasoil no se tiene en cuenta. Hoy, con la nafta decíamos que era un 8% más cara, el gasoil es un 14% más caro. Y que es el insumo, en algunas cadenas de valor, que es un insumo fundamental, porque no es solamente el transporte, sino la propia transformación de la materia en algún alimento. Lo que marca, ¿no? Lo que marca la mirada, digamos, del andar económico, las decisiones políticas que tienen que ver con políticas económicas, y una mirada sobre un país mucho más integral en cuanto a la producción y demás. Gerardo, ha sido un placer, como siempre, compartir los datos de Colsecor. Un fuerte abrazo y saludo para todos. Muchísimas gracias. Acá estaremos cada mes con los informes que presentamos. Hasta luego. Muy valiosos, por cierto. Un abrazo. Un abrazo.